Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos de Todo lo Mejor y Solo lo Mejor. Soy su servidor Eduardo Osegueda. Y el día de hoy, más que programa, es solo un mensaje lleno de amor para desearles que estas fechas sean de vivir estos momentos en compañía de quienes más quieren. Invitarlos a unirse a ese gran campo, lo hemos hablado antes, ese gran campo que se forma, el posiblemente el que es el gran campo de todos los grandes campos en el mundo en el año. Este campo, independientemente de nuestra creencia, de nuestra religión, de la razón por la cual nos unimos en estas fechas, hacemos de estas fechas una festividad, es un campo de gratitud, es un campo de buenos deseos, es un campo de perdón, es un campo de convivir con la familia, con quienes más amamos y de conectar con todo lo mejor y solo lo mejor de lo que somos. Recuerden que eso que queremos, primero lo tenemos que ser. Entonces, ese es mi más grande deseo en estas fechas y siempre, por supuesto, pero los invito a que recojan todas las lecciones, todos los aprendizajes, que se llenen de gratitud por todo lo bello que vivieron y todo lo nutritivo que vivieron en el 2021 y que eso sea impulso para un maravilloso y extraordinario 2022, que logren reunir todos esos requisitos, todos esos elementos, todos esos impulsos para que el 2022 sea el año más bello que puedan tener hasta hoy. No me queda más que desearles perfecta salud, mucha abundancia, plenitud en todos los aspectos de la vida, con todo mi amor, el de mi familia, que hoy no puedo estar conmigo en el mensaje como el año pasado, pero todos les mandamos todo nuestro amor y todo nuestro corazón. Disfruten mucho en compañía de los suyos y les recomiendo agradecer mes con mes. Esa va a ser la práctica, va a ser una tarea que ustedes repasen mes con mes del 2021, lo más bello que vivieron, lo que se quieren quedar, lo demás cumplió con su función, déjenlo ir, acuérdense, es momento de perdonar. Así que dejen ir lo que no sirve, suelten, recojan lo que sí sirve y prepárense para un 2022 realmente pleno y maravilloso. Los quiero con toda mi alma, nos vemos en el primer programa en vivo, jueves, primer jueves de 2022, para un año realmente extraordinario. Muchas gracias, bendiciones y muy felices fiestas. Junio Anlington, nos vemos pronto. ¡Gracias!